Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Además, si desea ayudar a Turquía en estos días difíciles, enviaremos en su nombre todos los ingresos recaudados durante el primer mes del botón para unírselos necesitados en las áreas del terremoto. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El corazón de Turquía ha abierto profundas heridas en estos días de la mayor catástrofe sísmica del siglo pasado. Todos los canales de televisión se unen en una emisión de ayuda común. En la noche del miércoles 15 de febrero se dieron a conocer los moderadores del show conjunto. Con el fin de curar las heridas de la catástrofe sísmica que ha azotado a Turquía, la noche de socorro tendrá lugar el 15 de febrero a las ocho horas, reuniendo a todas las cadenas de televisión. Principalmente Karaman Mara Sihatey, Adyaman, Glisiantep, Adana, Osmaniye, Mülatya, Diyarbakr, Diyarbakr, Anlurfa, Turquía estarán con un solo corazón para nuestros ciudadanos que enfrentan las devastadoras consecuencias de los terremotos que azotaron Kilis. La transmisión en vivo se transmitirá simultáneamente en todos los canales. En la muestra conjunta, grandes nombres del mundo del arte, la empresa y el deporte y el público apoyarán a los damnificados por el terremoto. El miércoles 15 de febrero, a partir de las ocho horas, dará comienzo la campaña solidaria Turquía un corazón con la participación de rostros populares de series y programas de televisión. Estos serán donados a Afat y a la media luna roja. Miren nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti de la manera más rápida. Vamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Los fanáticos de Slaturkolu y Alili Brahim Ceyhan, quienes participarán en la transmisión en vivo, están muy emocionados. Creemos que los dos estarán muy emocionados de verse en la pantalla después de mucho tiempo. Por supuesto, tenemos mucha curiosidad por saber si Slaturkolu y Alili Brahim Ceyhan tendrán algo que decir en un espectáculo tan importante. Porque en Turquía están los jugadores más importantes y muchos de ellos han demostrado su valía en muchos proyectos. En este sentido, tenemos mucha curiosidad por saber si habrá un orden jerárquico entre los actores. Sin embargo, entre las novedades está que hubo un poco de tensión antes de la transmisión en vivo. El hecho de que Slaturkolu represente a los actores de la serie Kicill Cixer-Betty en show TV creó algunos problemas en el equipo de filmación. Al enterarse de esta situación, Ebrimal Asia transmitió sus quejas al productor Farouk Terget. El productor Farouk Terget dijo que hubo una falla de comunicación al respecto e instó a Ebrimal Asia a participar en la transmisión. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.